Este viernes arrancó la quinta feria en la economía solidaria, la cual durará hasta el domingo. Con participación de niños empresarios y señoras de colonias populares, están llevando a cabo la feria de la economía solidaria, que está ubicado en las fuentes danzarinas y ofrecen productos hechas a mano como bufandas, pulseras, gorras, etc., así comida y bebida tradicional como tamales, champurrado, gorditas, etc. Miriam Rafa, del Departamento de Desarrollo Comunitario del Gobierno del Estado, comentó que el evento tiene una duración de tres días, que las señoras que ofrecen sus productos no son tianguistas, que solo una vez al año hacen estos productos para mostrarlos y venderlos en la feria. Cabe mencionar que están presentando grupos de jazz de los centros comunitarios para que los asistentes puedan pasar un rato agradable mientras coman o compren algún producto.